Bienvenidos a estas clases de CCNA En este video vamos a conocer el segundo método para hacer el enrutamiento entre VLANs El método se llama Router on Stick o también conocido como RUAS En este método ya no necesitamos un cable por cada VLAN Sino que simplemente vamos a utilizar un solo enlace físico Pero para la comunicación o ruteo vamos a utilizar subinterfaces en el router Subinterfaces de la interfaz Gigabit 0.0 Es decir puede ser Gigabit 0.0.10 para la VLAN 10 Gigabit 0.0.20 para la VLAN 20 Gigabit 0.0.30 para la VLAN 30 y así sucesivamente Esas son las subinterfaces que vamos a tener que configurar en el router para que funcione el ruteo Además del reto que tendremos de que haya comunicación entre diferentes VLANs Vamos a agregar una nueva VLAN, la VLAN 90 que nos va a permitir administrar estos equipos ¿Vale? Desde nuestra laptop ¿Ok? Eso quiere decir que tendremos que habilitar por aquí ¿Qué cosa? Una línea VTY para acceso remoto Que mediante nuestra laptop vamos a tener acceso al Switch 1 y poder configurarlo Al Switch Core, al Switch 2, incluso a nuestro router Es decir tenemos que hacer otras configuraciones para que todo eso funcione Una vez más recordar que la leyenda está bien clara para la configuración de todos los equipos Y también por aquí abajo, fíjate Tenemos las direcciones IP que tiene que ir en cada uno de los equipos ¿Vale? VLAN 90 para el Switch 2 y también el Switch Core Ok Ya conocemos la dinámica para poder configurar nuestros hosts o PCs Recuerda únicamente las direcciones IP Tanto versión 4 como IP versión 6 Vamos a centrarnos únicamente en la configuración de nuestros switches ¿Ok? Al igual que en el video anterior Vamos a optimizar la creación de VLANs Mediante la ejecución tipo script de nuestros comandos ¿Ok? Primero enable Configure terminal Y creamos nuestra VLAN Número 10 Le asignamos un nombre TI Salimos VLAN 20 Le asignamos un nombre Ventas Exit Y ahora vamos con la VLAN 30 Le damos un nombre Gerencia Y vamos con la VLAN 90 El nombre es Management ¿Listo? Esto de acá Recuerda lo tenemos que hacer en el Switch 1 El Switch 2 Y en el Switch Core ¿Vale? Copiamos Control C Ingresamos al Switch 1 Y pegamos ¿Listo? En Show VLAN Ya tenemos nuestras VLANs Hacemos lo mismo para los demás equipos Simplemente es Copiar y pegar Show VLAN Ahí lo tenemos Vamos al Switch Core Y pegamos Veamos Ahí están VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 Y VLAN 90 Bien Ahora Lo siguiente que tenemos que hacer Es asignar Una interfaz a cada VLAN ¿Verdad? Como estos switches Están trabajando con los mismos puertos Para cada VLAN También lo vamos a optimizar De la siguiente manera La interfaz Fase TN01 Tiene que trabajar En modo acceso Y también Esa interfaz La vamos a asignar A la VLAN número 10 ¿Vale? Ahora repetimos esto Para la VLAN 20 El puerto Fase TN03 Lo asignamos en la VLAN 30 ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos por acá El puerto Fase TN020 ¿Ok? Fase TN020 Lo vamos a asignar a la VLAN 90 ¿Vale? La VLAN 90 Copiamos Y pegamos Listo En Show VLAN Y aquí lo tenemos Fase TN01 A la VLAN 10 Fase TN020 A la VLAN 90 Vamos con El switch número 2 Que vendría a ser Prácticamente lo mismo Un pegar De los comandos Show VLAN Y aquí está VLAN 20 Pues La interfaz Fase TN02 Fue asignado A la VLAN 20 ¿Ok? Ahora pasemos a configurar Las interfaces Fase TN04 Como Modo troncal Recuerda Tienes que especificarle Con switchboard Modetrunk Y Le vamos a especificar Que VLANs Van a circular La VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 Y la VLAN 90 ¿Vale? Y eso sería todo Control C Ingresamos Paste Ya está Nuevamente El comando Show Interfaces Trunk Nos permite ver Que Fase TN04 Trabaja en modo troncal Utiliza el protocolo 802.1Q Y permite Estas VLANs De acá Vamos con el switch Número 2 Paste Show Interfaces Trunk Y ahí lo tenemos ¿Verdad? Fase TN04 Trabajando como modo troncal Y permitiendo Estas VLANs De acá Listo Nuestra configuración En el switch 1 y switch 2 Está al 90% Pasemos ahora Al switch core Ya Pasemos ahora al switch core A configurar Fase TN01 Y Fase TN02 Como modo troncal También Gigabit 01 ¿Ok? Entonces vamos a aprovechar Esto de acá Fase TN01 Guión 2 Pero acá Tenemos que indicarle Range Que agarre el rango Fase TN01 Hasta Fase TN02 Que los ponga De modo troncal Y que permita Estas VLANs de acá Ojo que nos está faltando La interfaz Gigabit 01 Entonces con una coma Gigabit 01 A todo este rango De acá Le va a aplicar Esta configuración Vamos a ver Control C Paste Listo ¿Ok? Bien Vamos a ver Show interfaces En modo trunk Ahí está Fase TN01 Y Fase TN02 Están en modo troncal Gigabit 01 No le está mostrando Porque está apagado El router Cuando esté encendido Ese puerto se va a encender Y seguramente Se va a ver ¿Vale? Vamos ahora A nuestro router Ok Veamos Ingresamos A configuración global Ingresamos A la interfaz Gigabit 00 Y lo único Que hacemos acá Es una shutdown Para poder encenderlo ¿Vale? Fíjate Ya se está encendiendo Ahora vamos a configurar Las subinterfaces Interfaz Gigabit 00.10 ¿Vale? Estamos en la subinterfaz .10 Le indicamos Que utilice El protocolo De encapsulación De esta manera Encapsulación .unoku ¿Vale? Para la vila en 10 Ojo El último Es el número De la vila ¿Vale? Este de acá Es el protocolo De encapsulación Bien Aquí únicamente Le asigno Una dirección IP .10 .1 Y la máscara .0 ¿Vale? Eso sería Todo Ojo que Esta dirección IP De la subinterfaz De la vila en 10 Tiene que estar Confirado ¿Dónde? En el host De la vila en 10 ¿Vale? Esto está especificado Claramente Aquí abajo Bien Bien Salimos Ahora ingresamos A la otra subinterfaz Gigabit 00.20 También Le indicamos Que utilice El protocolo De encapsulación .1q Para la vila en 20 Le asignamos Una dirección IP .20.1 Y la máscara No nos olvidemos Exit Ingresamos A la otra subinterfaz .30 .30 También Encapsulation .1q Para la vila en 30 Una dirección IP .30.1 Y la máscara Y la máscara Y nuestra última subinterfaz Int G00 .90 Lo mismo Encapsulation .1q Y acá Le indicamos Que será Para la vila en 90 Le asignamos Una dirección IP 192.168.90.1 Recuerda que Estas direcciones IP No me las está inventando Están claramente Especificados En la parte De la leyenda Int Listo Ahí tenemos Podemos ver esto acá Show IP Interfase Brief Fíjate Las direcciones IP Que hemos asignado A las subinterfaces .10 .20 .30 Y .90 Ahí están Recuerda que Estas direcciones IP Que estamos colocando acá Tienen que estar En cada Uno de los hosts De acuerdo a la vila A la que pertenece ¿Vale? Muy bien Vamos a Probar la comunicación De aquí A aquí En progreso Falló Vamos otra vez En progreso Éxitos Vamos de la PC2 A la PC4 Recuerda que El primer paquete Siempre falla Nuevamente Éxitos Veamos De la PC3 A la PC4 Éxitos ¿Verdad? Tenemos comunicación Entre diferentes VLANs De la PC6 A la PC1 Hasta ahí Hemos cumplido Con el 90% De este reto De acá Recuerda que Tenemos que llegar A administrar ¿Qué cosa? Mediante nuestra laptop Este switch Este switch Y este switch De aquí Para eso Tenemos que Configurar ¿Vale? Tenemos que configurar La línea VTY Que permite Acceso remoto Al equipo Y de esa manera Poder gestionar El que entendió Entendió Y el que no A mí ¿Qué me importa? ¿Vale? ¿Vale? Gracias.